En capítulos anteriores Bueno, aunque no te diría yo No me gusta porque ahora no tiene... ¡NOOOOOO! Que bueno, yo creo que este reto le he ganado yo a Missy, ¿verdad? Bueno, puedo tirar, pero ya he ganado Sí, tío ¿Tiro? Sí, tiro Así que bueno, como le he ganado yo, iríamos 2-2 en Versus Hoy tenemos de nuevo a este par de pringados para enfrentarse en Dead Rising 3 En un nuevo reto que consiste en quien mate el mayor número posible de zombies en un minuto, ganará Y conseguirá el desempate en el marcador de Versus ¡Y empecemos! Y bueno, como habéis explicado la voz de nosotros, estamos aquí Missy y yo Hola En el juego de Dead Rising 3 Para enfrentarnos a los zombies a ver quién mata más zombies en un minuto Y estas son las 3 armas que yo he elegido Y bueno, si habéis sido un... ¡Miau! De fondo ¡Moguido! No me sale la palabra Es Connor, que es el gato nuevo que tenemos Y en cuanto yo salte por ahí va a empezar el minuto a contar Así que empezamos ya, Missy, ¿vale? Vale, cuando quieras ¡Y ya! Y ya empieza el tiempo, así que a ver cuántos zombies consigo matar Y ahora Connor viene a darme al mando Porque quiere jugar también Oye, ¿te puede parecer normal? Que solo he matado uno ¿En serio has matado uno? Sí Pues te quedan... ¿Por qué no corta? ...46 segundos Me voy aquí al mogollón ¡Aaah! Vas a perder... Vas a perder... No, no, no puedo perder, o sea... ¿Por qué no? ¿Qué más te da? Porque tengo que ganar, encima me pillan los zombies ¡No! No tienes que ganar, tienes que perder Lo que tengo que ganar soy yo No, una puta mierda O sea, necesito ganar ya No... Necesito ir victorioso en... Vas a ir perdiendo Que no, que no Solo has logrado empatar Nunca me has ganado todavía ¿Qué te calles? 24 segundos ¿En serio solo? Es un minuto, ¿qué te piensas? No, ya, a ver Tampoco va deprisa A ver, venga Vamos Aquí, aquí, me he metido Vamos, en todo golpe Bueno, y si oís básicamente golpes al botón Es porque... No No hay que hacer muchas combinaciones en este juego Porque lo hace básicamente el solo Así que nada Ya Tampoco es muy difícil el reto Exacto Cuatro Tres Dos Uno Tres Se acabó ahí Cinco mil Tres He matado Checa No te lo crees ni tú No he matado eso Así que ahora vais a ver una pequeña transición Y será el turno de Missy Aunque bueno, no he enseñado esto Que iba a ser otra arma Así que la voy a enseñar ahora en un segundo Y es esta Que mola un huevo Y mira, mira ¡Wooow! Huela y ya está Así que nada Pues podías haberla utilizado Y habrías matado a más Ya, seguramente Pero no estaba muy ágil en eso Así que nada Ahora veis un pequeño corte Y es el turno de Missy ¿Vale? Ahora Y bueno, ya estamos en el turno de Missy Estás nervioso, Missy Sí Y va a empezar el tiempo En cuanto saltes por la... Terraza Por la terraza Eso, porque no me acuerdo las palabras Así que nada Cuando quieras, Missy Cuando quieras Yo he matado a 55 más o menos Antigua Aunque ya lo habéis visto en pantalla Y... Ya Venga, piensa ya Te quedan 57 segundos ya ¡Pero he acabado de empezar! Pues por eso Es lo que te queda Yo que tú iría más al mogollón Porque aquí Aunque pierdas tiempo yendo allí Pero te va a ser el... Te va a salir más rentable Yo creo Cuanto, bueno Además que no puedes pues tiraros ahí Me cago en él ¿Ves? Mira ahí hace el remolino ¡Wee! ¡Ale! 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 ¡Venid todos aquí! Sí, pero de verdad Por favor, por favor ¿Qué pasa? ¡Ale! ¡Ale! No creo que me gane, vamos Espero, espero que no me gane Al menos Que me estoy poniendo muy nerviosa No quiero que me gane Y cuando me pongo nerviosa sudo Es la verdad Aquí hemos cometido un error de cálculo Y es que no hemos mirado Cuántos había antes de que Missy empezara a matar No, había más Porque luego he estado matando yo para romper un arma mía Así que tendremos que mirarlo Y te quedan 15 segundos, Missy Bueno, cuando eso lo miraremos No os preocupéis Exacto Y grabamos otro Kray diciendo quién ha ganado Aunque espero que haya sido yo Porque si no, me cago en todo Espero que haya sido yo Te quedan 5, 4, 3, 2, 1 Y deja de dar golpes Vale, pero Deja de dar golpes Espera, ya paro, ya paro Ese último no contaba, ese último no contaba Me voy, que me persigue Y ahora mismo no sabemos, la verdad Cuántos ha matado Porque no son 100 pico, ni de coña Así que nada No sé Ahora veréis otro pequeño corte Y veréis quién ha ganado O quién ha perdido Así que hasta ahora mismo que es el final Y nada, como ya habéis visto Pues he perdido otra vez Verdad, a mí sí Así que a mí no me hace ni puta gracia Y bueno, vamos 3-2 Te he dicho que vas a perder Que no No me creas Vamos 3-2 en versus Y nada, he vuelto a perder Así que hasta la semana que viene No sabemos si volver a empatarla O me ganará ahora de París Ganaré, ganaré O eso espero Que vas a perder No Sí No lo quiero, así que nada Yo no tengo nada que decir Vale Adiós 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 ¡Gracias!